Música Bueno, hoy vamos a hacer un plato típico de Extremadura, que es la cachuela. Bueno, en realidad este plato que lo hace mi marido, Miguel. Bueno, pues hoy vamos a adobar esta carne, que es la que mañana vamos a utilizar para hacer la cachuela. Porque esto necesita por lo menos 24 horas para que esté en adobo y coja bien su sabor. Así que de principio vamos a picar el chorizo y después picaremos el salchichón. Bueno, ahora seguimos, aunque es la carne casi que igual, pero esta es para el salchichón. Todo va incluido para la cachuela. Como verá la carne se va a picar. Aquí tenemos 3 kilos de carne para el chorizo y de salchichón hemos puesto 1,5 kilos. Vamos a ver, yo cuando hago la cachuela no hago carne de salchichón, lo hago todo de chorizo. Pero bueno, a alguien no le gusta que tenga tanto color y lo hace con un poco de salchichón. Bueno, pues en estos momentos lo que vamos a hacer es comenzar a echarle el adobo o el aliño a chorizo. Son para los 3,60 gramos de sal gorda. Ahora, hay que despartirlos lo suficiente para que todas lo cojan. A continuación, le echamos el ajo ya picado. ¿Te gusta la cantidad de ajo? Pues se le echó un poquito más. Esto es a ojo de buen cubero como se suele decir aquí. De momento le voy a dar una vueltecita para que se ponga y se introduzca por todo. Como han visto, ya se ha revuelto el ajo y la sal. Y ahora a continuación, el pimentón. Precisamente de la vela, ya que esto es una comida extremeña, pues tiene que ser extremeño. Bueno, mientras que se está doblando el chorizo, voy a adobar yo el salchichón. Bueno, esto, para comprar estas cosas no hace falta hacerlas si quiere en casa. En la carnicería, donde tengas costumbre de comprar la carne, le puedes decir a tu carnicero que te venda la cantidad que quiera de carne de chorizo y la cantidad de carne de chorizo. Entonces, siempre será más fácil de hacer que no hacer todo este proceso que estamos haciendo nosotros. No sé si esto estará algo para todos. Estamos cargados. Según las cosas están cada vez, esto está para comerse. En reposo hasta mañana. Bueno, ayer ya hicimos el aliño del chorizo y del salchichón. Ya han pasado las horas necesarias para que esto haya cogido el sabor de todo lo que se le ha echado. Así que ahora vamos a decir el resto de los ingredientes que necesita para hacer nuestra cachuela. Y digo nuestra cachuela porque aunque en muchos pueblos de Extremadura se hace, el aliño este nuestro es diferente al que en otros sitios hace. Así que por eso digo que es de nuestro pueblo Berlanga. Bueno, pues estos son los ingredientes que necesitamos para hacer este plato. En primer lugar, la manteca de cerdo, hígado de cerdo y bueno, como ya hemos visto anterior, chorizo y salchichón. Todo de cerdo. Los ajos, después de que se caliente la manteca hay que dorarlos, porque esto hay que reservarlos para luego el majado. Seguidamente tenemos aquí para el sofrito, que como verán es cebolla, tomate, pimiento, laurel, perejil y culantro. Y finalmente tenemos aquí las cosas para el majado, que es la almendra y la nuez. Tenemos anís en grano, canela, pimienta negra, clavo y nuez noscada. Entonces, empieza la función. En el cardero ya, con su fuego, con el potente, echamos la manteca. Y una vez que se ha derretido, lo primero que echamos son los ajos para freírlos. Echamos los ingredientes. A continuación, ya está el sofrito averiguado o hecho. Y a sacarlo. Esto lo tiramos, porque ya ha dejado su jugo ahí. Vamos a echar el hígado para freírlo y con unas hojas de laurel. En estos momentos, ya está a media cocción el hígado. Y a continuación, se añade el sofrito. Vamos a echar la carne de sal. Y a continuación, se le va dando poco a poco la vuelta, ya que el fuego no es muy grande, para que se vaya mezclando. Seguidamente, vamos a hacer el majao. Con los ajos que anteriormente hemos frito, las almendras y la nuez. Le vamos a echar un poquito de anillo. Un poquito de pimienta. Un poquito de clavo. Y una poquita de nuez noscada. Y esto lo vamos a batir. Ahora le vamos a echar el majao. Y hay que echarle un poco de más agua, porque tiene que cocer para que la carne se ponga tierna. Se le echa agua, arreglo, a como esté de tierna. Bueno, yo creo que con eso es suficiente. Vamos a dar por terminar la cachuela. A continuación, ya lo final, echándole la canela molida. Y se le da una vuelta. Y se apaga. Pues nada, como dice Rajoy, como Dios manda, este es el plato estrella de la cachuela de Verlás. Bueno, como verán, la cachuela ya la hemos terminado y está aquí para comérsela. Y lo que he hecho es invitar a toda mi familia para comérnosla. ¡Guapo! Espero que les hayamos explicado bien y ustedes puedan hacerla en su casa. Y muchas gracias. ¡Viva la primera! Después de habernos comido esa gran cachuela, ahora vamos a meterle mano a estos bizcochos que son caprichos extremeños, que es lo mejor que hay en Berlanga. ados, los blogs y los informáticos que sí hoy no no Gracias.